... Desde nuestros ancestros, ha sido protegida. Tenemos una ciencia positiva. Y gracias a esa ciencia, nuestra cultura sigue siendo... Asaltaron con disparos, una bala, una mujer. Asaltaron con disparos, terminaron con tu hermano entre la lanza y la pared. Asaltaron con disparos, hay sicarios libres en ese salón. Que bajó mirada fiel, escuchó la verdad. A la boca del lobo herido, todo sabe bien. Si comienza un estallido, va a encender. Revolución, libertad, abre el cielo. 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 Y ya no hay paz Desangrados, olvidados, contra el hambre de poder Batallamos en tu bando, contra tu enemigo aquel Polinizaron Hay sicarios libres en este salón Que bajo mi mirada pierda apuntan la verdad Un iglesia y pueblo dividido por su ley Se comienza el estallido Vamos a entender Revolución, libertad Se abre el cielo 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 Celecin, libertad Sa grape el cielo Revolución, libertad Se abre el cielo Se abre el cielo Gracias por ver el video. Hay sicarios libres en este salón, que bajo mirada fiel escuchan la verdad. Un eclosio y pueblo dividido por su ley, se comienza el estallido, paziente. Revolución, libertad, se abre el cielo. 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 Y ya no hay paz.